El fírmamento cuenta de tu gloria y la tierra tus bondades El aire que aún respiro tu misericordia Puedo sentir tu fiel mano sobre mí Hoy vengo a ti a postrarme en tu presencia Hoy vengo a ti a rendir mi corazón Solo tú eres alto, solo tú eres digno Solo a ti rindo mi corazón Solo tú eres santo, solo tú eres digno Solo a ti rindo mi corazón Vengo a postrarme a tus pies Quiero entregarte todo lo que soy Tómame en tus brazos Dios Que tu espíritu llene este corazón Hoy vengo a ti a postrarme en tu presencia Hoy vengo a ti a rendir mi corazón Solo tú eres santo, solo tú eres digno Solo a ti rindo mi corazón Solo tú eres digno, solo tú eres digno Solo a ti rindo mi corazón Hoy vengo a ti a postrarme en tu presencia Hoy vengo a ti a postrarme en tu presencia Solo tú eres santo, solo tú eres digno Solo a ti rindo mi corazón Solo tú eres santo, solo tú eres digno Solo a ti rindo mi corazón Solo tú eres digno, solo tú eres digno 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 Gracias por ver el video.